En este video vamos a explicar brevemente el concepto de la unidad universal que según la escritora y filósofa rusa Elena Blavatsky en su libro La Doctrina Secreta, tomo primero dice que es el dogma primero y fundamental del ocultismo y ella trata, está el tema de la unidad en los comentarios a la estancia segunda de La Doctrina Secreta parte número 4 que dice la sustancia primordial no había pasado todavía de su latencia precósmica a la objetividad diferenciada ni siquiera para convertirse en el prototipo invisible para el hombre al menos de la ciencia pero en cuanto suena la hora entre comillas y se vuelve receptora de la impresión de Fohat de las fuerzas del pensamiento divino el logo del aspecto masculino del ánima mundi y su corazón de comillas se abre así que se diferencia y los tres padre, madre e hijo se convierten en cuatro y agrega la señora Blavatsky este es el origen del doble misterio de la trinidad y de la inmaculada concepción el dogma primero y fundamental del ocultismo es la unidad universal o sea la homogeneidad bajo tres aspectos esto conduce a una concepción posible de la deidad la cual como unidad absoluta tiene que permanecer por siempre incomprensible para las inteligencias finitas y añade la idea de la unidad absoluta quedaría por completo quebrantada en nuestro concepto si no tuviésemos algo concreto ante nuestros ojos para contener aquella unidad así que la deidad siendo absoluta tiene que ser omnipresente y aquí que no exista ni un átomo que no la contenga así que las raíces de un tronco y sus muchas ramas son tres clases de objetos distintos sin embargo constituyen un árbol los cabalistas dicen en comillas la deidad es una porque es infinita es triple porque siempre se está manifestando así que esta manifestación es triple en sus aspectos puesto que requiere como dice Aristóteles tres principios para que cada cuerpo natural se convierta en objetivo privación forma y materia privación significa para el gran filósofo lo que llaman los ocultistas los prototipos impresos en la luz astral o sea el mundo y el plano más inferiores del anima mundi y la unión de estos tres principios depende de la vida que radia de las cúspidas de la inalcanzable para convencer una esencia universalmente difundida en los planos manifestados de la existencia y este cuaternario padre madre e hijo como unidad y un cuaternario como manifestación viviente ese fundamento que ha conducido a la antiquísima idea de la invaculada concepción cristalizada ahora finalmente en un dogma de la iglesia cristiana pero que ha sido canalizado esta metafísica idea fuera de todo sentido común si dice la señora Blavatsky y agrega pero no hay sino que leer la cábala y estudiar sus métodos numéricos de interpretación para encontrar el origen de este dogma ya que es puramente astronómico matemático preeminentemente metafísico y agrega el elemento masculino en la naturaleza personificado por todas las deidades masculinas por el logos brama oro sociles etc nace a través no de un origen inmaculado personificado por la madre porque este varón teniendo una madre no puede tener un padre ya que la deidad abstracta carece de sexo y no es ni siquiera un ser sino la seidad la vida misma así que empezamos con el lenguaje matemático del actor de las fuentes de las vidas que habla de la medida del hombre y su valor numérico cabalístico y escribe en su génesis que el principio masculino del femenino nacer femenino por decirlo así nace un elemento masculino de un origen inmaculado en otras palabras una inmaculada concepción y para explicar esto dice la señora Blavatsky de este modo se repite en la tierra el misterio verificado según los videntes en el plano divino el hijo de la virgen celestial inmaculada o sea el prótilo cósmico no diferenciado la ideación la materia en su infinitud nace de nuevo en la tierra como hijo de la eva terrestre que es nuestra madre tierra y se convierte en la humanidad como un todo pasado presente y futuro pues Jehová o Jodí Baje es andrógeno o a la par masculino y femenino arriba el hombre es todo el cosmos abajo es la humanidad y agrega la tríada o triángulo se convierte pues en el cuadrado en la tietraquis el sagrado número pitagórico el cuadrado perfecto un cubo de seis caras sobre la tierra así que el macoprosopos o sea la gran faz es ahora el microprosopos o sea la faz menor o como dicen los cabalistas el anciano de los días descendiendo sobre Adán Cadmón de quien se sirve como de su vehículo para manifestarse y queda transformado en el tetragramatón allá sea en el regazo de maya en el regazo de la ilusión la gran maya y entre él y la realidad existe la luz astral la gran receptora de los sentidos limitados del hombre a menos que el conocimiento por medio de la intuición acabe en su auxilio este pues es una breve descripción de lo que la señora Elena Blavatsky llama el dogma primero y fundamental del ocultismo que es la unidad universal salud